Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora nos encontramos para compartir un momento muy especial en este día. Hoy es 5 de enero, Víspera de Reyes. Esta noche es la noche de Reyes. Es la noche de muchas ilusiones, es la noche de tantos recuerdos de nuestra niñez, de cómo preparábamos esa llegada de los Reyes, el regalo que teníamos grande, chico, mediano, lo que fuere. La ilusión de que los Reyes pasaban. Esta noche vamos a revivir ese momento, ese momento tan extraordinario que es un momento que está en la Sagrada Escritura, no es un invento. Lo de los Reyes Magos no es un invento, está en la Biblia, está en la Palabra de Dios. Los Reyes Magos que fueron esos hombres de Oriente que le decimos Magos pero no porque hacían magia, se les llamaba así porque eran hombres estudiosos del espacio, lo que sería hoy un físico, digamos. Y estudiaran, ellos estudiaban el espacio, las estrellas, lo que se conocía hasta ese momento, lo que se podía estudiar hasta ese momento. Por eso siguen esa estrella. Por eso dice, esta estrella nos va a llevar hasta el lugar donde ha nacido el Salvador. Y esa noche, la noche de la vigilia que esta noche celebramos y esperamos esa venida. Nosotros lo vamos a recrear a esos Melchor, Gaspar y Baltasar, que eso lo puso la tradición. La Sagrada Escritura dice, unos magos de Oriente. La tradición puso los nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar. No, vamos a leerlo en la Sagrada Escritura, está en la Biblia, lo que dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, la visita de los magos, es de la Sagrada Escritura. Dice, cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Cuando se paran ahí y preguntan, cuando llegan ahí en Belén, ¿dónde está el niño? ¿dónde está el rey que acaba de nacer? Le van a preguntar al rey Herodes, ¿a dónde nació el rey? Herodes dice la palabra, lo vamos a escuchar, queda como desconcertado, ¿cómo otro rey? El rey soy yo. Al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo, para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron. Es decir, estaba la profecía. Y entonces dice Herodes, muy bien, vamos a la profecía, a ver, ¿dónde va a nacer? Y tú Belén de Judea, como dice la Sagrada Escritura. Belén de Judea, que no es la más pequeña entre las naciones. Por eso dice, ¿dónde le consulta a los sabios dónde debía nacer el Mesías? En Belén de Judea, le respondieron. Porque así está escrito en el Antiguo Testamento. Y tú Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces dice Herodes, ¿qué hizo? Planeó algo bastante siniestro también, ¿no? Pero Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén, diciéndole, vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño. Y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. La mentira, ¿no? El cinismo de Herodes. Quería hacerlo, él no iba a aceptar otro rey, el rey era él. Los magos fueron y le dijeron con toda sencillez, sin pensar lo que estaba despertando en el otro, venimos a adorar al rey que acaba de nacer. El rey Jesucristo, como lo va a decir Jesús, pero mi reino no es de este mundo. Y el reino de Dios no es como pensaba Herodes, ni como podemos pensar nosotros hoy. Pero además le dice, ustedes vayan, encuéntrenlo, y cuando lo encuentran, me avisan, me lo señalan, que yo quiero ir a adorarlo. No, él quería hacerlo desaparecer. Lo que ocurrió el 28 de diciembre con la muerte de los inocentes, los santos inocentes, la matanza de los niños, ¿no? Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en un lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego abrieron sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueño una advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino, para no informarle. Después veremos la indignación de Herodes cuando se ve traicionado por los magos que no volvieron a decirle cuál era el niño. Llegaron y lo adoraron. Dice que estaba con María la Virgen, María, la madre del Señor, ahí estaba con el pesebre y José. Y ellos lo adoraron al niño. Es decir, la humanidad en la presencia de los magos, el mundo desconocido, los magos de Oriente, vienen a reconocerlo como el Hijo de Dios, como el Mesías, el Salvador. Y miren ustedes, le traen tres regalos, dice la Biblia, oro, incienso y mirra. Esos tres regalos tienen todo un significado. El oro significa que lo reconocen como el rey, ¿no? El oro es el del rey. Lo reconocen como el rey del universo, el rey que acaba de nacer. Por eso preguntaron ellos, por el niño, por el rey que acababa de nacer. El incienso, porque es lo que se le ofrece a Dios, ese humo perfumado, que a veces en las celebraciones seguimos usando, que se le ofrece a Dios, se inciensa y se adora a Dios, ¿no? Se lo reconoce como Hijo de Dios, como Dios verdadero. Por eso el incienso. Y la mirra es un ungüento que se usaba en ese momento, la mirra que se usaba para mantener los cuerpos como embalsamado. Eso significaba la muerte del Señor. Es decir, era un rey, era Dios, pero además iba a dar la vida por nosotros, ¿no? La muerte del Señor. Eso es el significado de los regalos de los magos. Eso es el significado de los magos.